hola buenas soy rain bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver cómo es de fácil conseguir un vehículo si sois un grupo de cinco porque nada más que entrar conseguir algo de dinero tenéis algo de dinero con dinero y entonces podéis comprar el tirón y lo que me cuesta a mí conseguir un vehículo ya que para mí el precio al ser una sola persona me es más difícil conseguirlo por otra parte también quiere deciros que este vídeo hace ya un tiempecito y han metido cosas nuevas entonces han puesto vehículos más baratos y también un confesionario donde creo que se puede conseguir más baratos los coches para que no os animéis lo que jugáis solo y de todas formas lo voy a poner el vídeo porque me parece un vídeo entretenido que me gustó me encontré con una serie de grupo de personas que la verdad me parece muy entretenido y nada o antes de dejarlo con el vídeo quería comentaros eso si os gusta el tipo de vídeo que estoy haciendo pues darle a like suscribiros al canal para sin apoyar el canal y me ayudáis bastante y no obstante quería agradecer también por todo el apoyo que he tenido ya en el canal y por todos los suscriptores que tengo que aunque sea poquito a poco pero va subiendo el canal y me parece yo estoy encantado de la vida y también quería hablaros también de que suelo hacer directos en twitter por si queréis pasar o alguna vez por las tardes pues yo encantado de la vida y nada ya sin más más lío os dejo con el vídeo hola hola buenas hola qué tal hola qué tal somos nuevos por aquí yo he llegado a la ciudad hace poco lo pasa que he estado dando una vueltecilla por alrededores hace una semanita por ahí bueno llevo tiempo aquí en la en shinaru pero y tú tu nombre cuál es yo hoy me he instalado el juego y me han enredado para jugar aquí y ahora estábamos buscando un concesionario de coches para comprar un coche por aquí hay un trader allá en la entrada donde has visto no sé si creo que espera por aquí esos son los que van conmigo sí hola buenas por aquí se supone no sé yo es que no lo sé muy bien pero vamos aquí venden coches buenas hola buenas qué tal ahora tal se compra yo sé que aquí hay venta de vehículos lo pasa que es carillo bueno caro caro para para mí por lo menos pero y dónde se saca el dinero aquí el dinero pues yo creo que vendiendo cosas pone emisiones pero no he visto todavía ninguna emisión por ahí no sé yo es que soy muy soy nuevecillo también estoy conociendo la ciudad y me metí un poco en el papel del rol me echó el dni de la ciudad con los policías que por aquí sabes hacer lo de sabes hacer lo del gesto ese de saludar amigo este sí porque no ese no había otro había otro gesto es que lo estoy buscando y no lo encuentro está el de levantar las manos para caer las cosas o cuál dices voy a buscar el cajero ve dándole a los jefes a ver si encuentro el cajero ese dónde está el cajero no me entero yo el cajero dónde estaba yo antes está aquí el cajero tú la moni la moni yo creo que entre todos podéis comprar un vehículo tenéis si no recuerdo mal son 50.000 para empezar si son 50.000 para empezar creo cada uno si y ahora y cuando tengamos el dinero que vamos a la máquina esa de allí de la entrada no es que no lo sé es que yo todavía no he comprado ningún vehículo yo también estoy en ese proceso y yo voy a tratar esta peña quiere esta peña muy inteligente quieren comprar un coche y con el coche ir a lootear pero yo creo que nos van a pillar tres salvajes por ahí y nos van a quitar el coche y el loot salvajes depende de cómo habéis entrado tenéis facción ya soy una facción la de las setas porque macho nos matan los zombies todo el rato no lo digo porque si soy una facción sí que os pueden rolear digamos más agresivo si está si soy más individual no no deberían hacerte no deberían hacer nada vamos nada de momento vamos por libre no hemos entrado de modo pacífico es mi primer día a mí en el que en el daiseta hemos entrado a probar esto que haces ahí fran saca el dinero ya estoy intentando pero es que no sé si lo tengo encima o no ahora no se lleva bien con los caseros míralo en el inventario así tienes el dinero en el inventario son como billetes reales digan buenos reales no habrá vendido el dinero no j el fran ha perdido nuestra pasta tío es que son quinientas unidades de cien de cien de cien claro exacto vamos y no no lo sé muy bien lo de tienes que bueno tienes que registrar el vehículo toma 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 pero qué coche vas a comprar es por fiesta eh porfí eh porfí el fiesta to tuning verás tu compañero que risa con esto ya verás a ver yo lo del vehículo no sé muy muy bien porque no he comprado nunca pero en las armas y eso lo bueno las armas lo que hay aquí lo le das a comprar y lo compras directamente pero un vehículo no sé si saldrá al lado o qué es que tú fíjate que lo único que tengo es un cuchillo a ver qué hacemos ahora con el coche y sin gasolina porque no le podremos echar gasolina tampoco es que no sé cómo va no sé no sé cuándo lo compres no sé si tiene gasolina está entero o ni idea no lo sé nunca compras nunca compras ningún vehículo a ver que me voy a reír esto no es Warzone tío si no hablar con el gobernador que veo por el discord ¿tenéis el discord? si hemos entrado al discord si no hablar con el gobernador creo que el gobernador creo que maneja lo de los coches creo y a lo mejor hace precio no sé no sé muy bien cómo va eh eh que has dicho que a lo mejor no se hace precio y sabes con el gobernador no compres nada tú ya la ha comprado no compres nada ya la ha comprado eh lo tenéis allí ¿lo veis? allí ¿lo veis allí? al fondo yo he comprado es mío es mío es mío ¿dónde vas? eh 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 pues es el que ha podido o no supongo pero si esto es un shinka tío Me piro, me piro, adiós amigos Vámonos Cierra la puerta Adiós, me largo Arranca Que me voy, que me voy Que me voy Móntalo Venga, nos vemos, hasta luego Que no funciona, que no funciona Que os vaya bien Que os vaya bien, tened cuidado con el coche Venga, hasta luego Dos asaltos no dura este, ya verás Eh, Fran Cambia como un coche de verdad Son marchas manuales Claro, tienes que ir cambiando de marcha Lo que no recuerdo ahora Cuáles eran las teclas Me lo metes primera, creo que es esa marcha atrás la que llevas, ¿no? Ahora, ahora Venga, hasta luego Gracias, compi, hasta luego Cierra la puerta Hasta luego 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 Hasta luego